¡Presente! Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¡Presente! Y bueno, les saludo con mucho gusto en este miércoles 15 de julio de 2020, de este complejo 2020, vamos a llamarlo, y que en su caso, bueno, pues vamos a estar comentando en la siguiente hora diversos temas del entorno económico y jurídico que, por supuesto, COVID-19 ha traído en este año. Por supuesto, hay muchos otros tópicos relevantes, pero todos ellos contextualizados alrededor de este tema y de cómo resolver salir de esta problemática. Vamos a empezar el día de hoy con cuatro temas, o vamos a tener cuatro temas centrales. En primer segmento vamos a hablar de perspectivas económicas de IMEF. En el segundo segmento de México, Consensus Forecast por parte de la Universidad de Texas en El Paso. Y luego vamos a hablar de algunos indicadores publicados entre el jueves pasado y el día de hoy, para después pasar con el radar legislativo de la ANADE, que en su caso expone, bueno, pues qué iniciativas de ley se han estado posicionando en nuestro país. Empezamos con el perspectivas de IMEF de ANADE, perdón, perspectivas económicas de IMEF, y en su caso, bueno, pues este, le muestro, por supuesto, el video o la pantalla, pues más bien. Cambiamos tantito de cámara. Y, bueno, pues ahí estamos, este, con la, con la boletín de prensa emitido esta, este mediodía por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En resumen, nos señalan que la evolución a nivel global de la pandemia seguirá siendo central para el escenario del segundo semestre del año, sigue luciendo complicado y con alta probabilidad en la volatilidad y en los mercados financieros. Dos, hay riesgos geopolíticos como las elecciones de los Estados Unidos, que, entre otros, pues estarán pautando también qué pasa en el segundo semestre del año. A nivel nacional, empieza a eliminarse algunas de las medidas de confinamiento, empieza a reactivarse la economía, se restablece parcialmente, pero es probable que haya un atraso en la reapertura en la totalidad de las regiones y en la totalidad de las actividades económicas en función propiamente, pues del acontecimiento que traemos con el tema, ¿no?, concreto de potenciales rebrotes. Datos particulares de crecimiento económico, algunos desgloses como inversión fija bruta, consumo privado, entre otros, ahorita los comentaremos más a fondo. Los inflacionarios, el empleo y la posición de Banco de México. Todo esto vamos a platicar en los siguientes minutos aquí en este primer segmento de Solo Negocio Radio. Bueno, primero que nada, en el entorno económico global, la evolución de la pandemia va a seguir central, ¿no?, para el tema del segundo semestre. Gran parte de la economía global levanta medidas de confinamiento y, obviamente, eso provoca que los indicadores muestren recuperación, pero, pues está dando lento, ¿no? El primer semestre resultó peor de lo esperado. Fondo Monetario Internacional revisa la baja estimada de crecimiento para actividad económica global de 3% negativo a 4.9% negativo, o sea, bastante más marcada la pauta de crecimiento. Y, bueno, pues las revisiones, en particular para Brasil y México, son todavía peor, ¿no?, porque, por ejemplo, para Brasil se tenía una estimación de 5.3% de contracción y va a caer 9.1%. O sea, es magnánima la caída y es prácticamente el doble de lo pronosticado previamente. Y en el caso mexicano se creía que caería 6.6% y se expande todavía más fuerte hacia 10.5% negativo. Hay una ligera recuperación de la economía global para el segundo semestre esperada, pero no necesariamente implica tasas positivas. O sea, va a ser menor la contracción de lo que se esperaba, no en Brasil ni en México, pero sí con alguna tendencia para segundo semestre, concretamente, para el anual, como vemos aquí, de 3% negativo a 4.9% sería la expectativa, ¿no? En cuanto a casos confirmados de COVID-19, se incrementan hacia 227.000 casos nuevos diarios en promedio en los últimos 10 días. Pero el número de decesos se ha estabilizado a 4.700 casos diarios en promedio, cuando se habrían alcanzado hasta 7.000 fallecimientos en el mes de abril. Así que ha bajado la letalidad en todo caso. El principal riesgo es que haya un rebrote en la pandemia, como ya ocurre en algunos estados de la Unión Americana y en particular aquí en Texas, ¿no? No necesariamente en el paso, aunque sí tienen indicadores malos, pero en Texas en general. Las cadenas de suministro podrían verse vulneradas nuevamente en un escenario de confinamientos reactivados o reimpuestos. Pero también sabemos que hay una cierta tendencia de que la eficacia en los tratamientos para disminuir la letalidad está mejorando y los hospitales empiezan a incrementar su capacidad a nivel global, no necesariamente de manera generalizada en todo el país, pero sí con un cierto grado de mejora generalizada a nivel global. Parecería que las medidas de sana distancia de uso de cubrebocas pueden limitar el contagio. Y mire, yo aquí le comento algo. Digo, ¿sabe usted? No somos epidemiólogos, los epidemólogos se han estado equivocando mucho y por lo tanto hay muy poco que creer en muchos de estos aspectos, pero yo sí le digo algo. El tema del cubrebocas, de usar una careta, de constantemente traer consigo el gel o algún tipo de sanitizante, disminuye la probabilidad de contagio. No disminuye el contagio, no lo ahuyenta, no lo anula. Mira, pensemos con términos lógicos en probabilidad y estadística. ¿Qué tan probable es que me enferme estando encerrado en mi casa? Hay casos de gente que se ha enfermado estando encerrado en su casa, pero le llevaron comida o se le acercó a la persona que entregaba alguna cosa que fue entregada a su casa y pues por ahí puede haber sido el contagio, porque el contagio, ya lo dijo la OMS, recientemente tiene un reconocimiento que cambia un poco la perspectiva de la propagación, que se entendía era, pues este, por el aire no era lo correcto, que se pudiera contagiar y ahora sucede que sí, porque las gotas que uno expulsa al hablar o al toser, pues avanzan en una cierta distancia y dependiendo los espacios cerrados o abiertos y la ventilación o si no está en ningún tipo de alcance, algún tipo de viento, aunque estés en zona exterior, pues pueden promover un cambio radical en la distancia a la que puede llegar una gota de saliva con virus, ¿no? Y entonces, en ese sentido, algo que le inhiba esa expulsión puede disminuir la propagación. El uso del cubrebocas yo creo que en mucho, y es una perspectiva completamente personal, es más para evitar que más saliva salga más lejos de mi boca, aun cuando con un cubrebocas de tela se inhiba muy poca saliva, pero algo se inhibirá. Obviamente es mejor traer un cubrebocas de mayor calidad, pero también escasear los de calidad mayor que son necesarios en los hospitales, pues también conlleva problemas, ¿no? Pero bueno, el tema en concreto es usar cubrebocas, usar la sana distancia, promover esas cosas, sí pueden ayudar a disminuir la propagación. Y de manera somera, viendo países como Nueva Zelanda, con una cantidad muy baja de casos de contagio y de fallecimientos, pues viendo sus políticas tuvieron estos planteamientos de sana distancia y de uso del cubrebocas. Entonces, digo, llamar a la sensatez nada más. Y sobre todo en la perspectiva de que uno cuida a los demás, no porque me importen o no me importen, pero el asunto es que puede llegar de retiro por la culata, en donde yo infecté a otros y los otros tarde o temprano lleguen a pegarme a mí o a un familiar. Entonces, seamos sensatos en la perspectiva, ¿no? En cuanto a política económica, se han tenido algunos aciertos por las empresas, por los gobiernos globales, con expectantes y con alcances limitados, ¿no? En un cierto alcance, sobre todo en política monetaria, que ya empieza a ser más limitada las herramientas que tienen. En materia, por ejemplo, de la FED, donde baja su tasa ya a un rango 0.025, como estaba en la época de la recesión financiera 2009, pues en esta ocasión bajó 150 puntos base de donde se encontraba, o sea, 2.75, bajó hasta 0.025 en 150 puntos base. O sea, fue limitada la baja. Cuando lo comparas con lo que bajó propiamente a la crisis 2008-2009, hasta 520 puntos base. Me explico, o sea, el alcance es menor, porque tenemos un margen menor en el cual actuar en la FED en Estados Unidos. Y lo mismo pasa en otras naciones. Entonces, el Banco Central de Inglaterra estaba prácticamente en cero su tasa todavía en diciembre, con perspectivas de empezar a elevar después, pero temiendo la recesión que venía del Brexit. Y bueno, por supuesto que el contexto cambia en un cierto alcance lo que pudiera haberse esperado, ¿no? Otros riesgos geopolíticos, bueno, también hay que comentar, las políticas monetarias han sido muy fuertes, pero ya van a tener, las políticas fiscales, van a tener algún cierto periodo de expiración. Así que los gobiernos tendrán que volver a tomar deuda para volver a expedir al estilo Trump estos cheques de 1.200 dólares a cada estadounidense. Entonces, es un tema importante empezar a considerar alternativas, pero el costo de esta pandemia va a ser enorme, enorme en materia de deuda. Y aunque el presidente de México no quiera, tarde o temprano va a tener que entrar. Es más, le está entrando sin quererlo cuando hay incrementos en los préstamos de Banco Mundial en función al tipo de cambio, en función al gasto corriente y algunas otras ataduras contractuales que se tienen, ¿no? Entonces, no hay alternativa. Elecciones en Estados Unidos y otros riesgos geopolíticos son pauta también para segundo semestre. Uno, el acuerdo de la Unión Europea con Reino Unido por famoso Brexit y ahora sus acuerdos comerciales que requieren. Dos, el embargo de armas con Irán que se acaba en octubre. ¿Qué va a pasar? Octubre es el último mes previo a las elecciones en Estados Unidos y si pierde Donald Trump, probablemente Joe Biden le quite completamente el embargo a Irán. Y si se queda Trump, le quieran imponer con más fuerza ese embargo, pero ya otras naciones no necesariamente van a coincidir con él para poder mantener ese embargo famoso. Y número tres, los recortes de la producción petrolera en materia del OPEP que podrán mantenerse o continuar subiendo para elevar el precio del petróleo y convenir a esas naciones del OPEP. En materia nacional, empiezan a levantarse medidas. Ciertamente traemos un ritmo de 6.200 casos nuevos diarios y 641 muertes diarias en promedio en los últimos 10 días contra 4.500 de contagios para el mes de junio y 595 muertes. O sea, estamos empeorando el escenario en materia de ritmo. Obviamente esto puede llevar al riesgo de agudizar la crisis sanitaria y por lo tanto rebrotes que lleven a volver a cerrar las economías o las actividades económicas. La contracción económica en materia de indicadores, producción industrial cayó 27% en abril a mayo contra el primer trimestre. La caída de 34.1 y 33.1 en actividad de construcción y manufactura respectivamente. Producción minera cae 8%. Inversión fija bruta y de consumo en abril con fuerte contracción. Los indicadores anuales muestran 36.9 en fija bruta, en inversión pues, y 22.3 en consumo. Exigiene la contracción 1.19.3 respecto al primer trimestre. O sea, se extiende pero fuerte, ¿no? En materia de inversión fija bruta, en el desglose, hay un mayor deterioro en transporte con 54.8%. En materia de pasajeros, hay una ligera recuperación. Hubo 615 mil pasajeros en abril contra 5.9 millones en marzo. Y en junio hubo 1.5 millones. O sea, no nos hemos recuperado para nada al nivel de marzo, pero pues ya hay más del doble de lo que fue en abril, alentando el movimiento aéreo de nuestro país y turístico en los límites y alcances que se pueda, ¿no? El GEM de IMEF ya lo reportamos la semana pasada con 42 puntos para el manufacturero, con un aumento de 4.4 y un aumento también de 4.4 para el no manufacturero, 42.5. Pero el umbral es 50. Y en la historia jamás habían estado en esos niveles de 42. Entonces, obviamente, estamos en un escenario sumamente grave con respecto al alcance de la recesión mexicana. En materia de empleo, ya me están llamando a corte. Voy a corte, regreso en segundos y nos vamos a comentar dos de estos particulares de empleo. No se vayan, seguimos aquí a Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí, o continuamos aquí más bien en Facebook Live. Este, como le digo, un tema crítico, ¿no? Todos estos indicadores, pero muestras de... Pues, de enfrentarnos en una delta en donde las economías en general a nivel global mejoran, pero la mexicana y la brasileña empeoran, como concretamente lo vemos con las expectativas de Fondo Monetario y ya mucho más particularmente con los planteamientos de indicadores que se está poniendo IMEF. Ahorita que regresamos de corte, vamos a hablar específicamente del tópico de las expectativas de IMEF, pero lo cierto es que no estamos haciendo las mejores prácticas para el contexto, para el asunto, ¿no? O sea, podría hacerse todavía mejor trabajo y pues no lo estamos logrando y obviamente esto trae consigo una condición delicada en el contexto económico que no necesariamente nos pueda llevar al mejor escenario en recuperación. Ciertamente hay indicadores que pueden llamar a una posible recuperación, pero lo cierto es que es lento el entorno, ¿no? Ciertamente hay indicadores en Estados Unidos propiamente, pero también al ser de los países más mal manejados en materia de la pandemia, los confinamientos pueden reactivarse y esto, por supuesto, traiga consigo una problemática de extender la recesión. Y en particular para Juárez, que tenemos una mayor dependencia hacia la economía estadounidense con respecto a la mexicana, pues no nos conviene que los Estados Unidos vuelvan a confinamientos. Y seguramente quizá no lo vayan a querer hacer en un cierto alcance oficial por las elecciones. El problema es que la gente por sí misma va a tomar decisiones de autoconfinamiento. Y nada más estamos viendo de Bossi, no me acuerdo cuál es el nombre, de la Secretaría de Educación de Estados Unidos, llama a la gente a regresar ya a clases, que ya todo está seguro. Y los argumentos y los planteamientos de seguridad que están proponiendo no lleva para nada a confiar a llevar a tu hijo a una escuela en Estados Unidos. En materia presencial. Entonces, ¿cómo contemplar el contexto para efectos de que podamos ver una reactivación firme en Estados Unidos que vea para Juárez una conveniencia? Y en el caso mexicano, pues ni siquiera acciones, ¿no? O sea, la política monetaria pues está en marcha. Ahorita voy a comentar del Banco de México. Pero la política fiscal está nula. Al contrario, está contradictoria. Ayer salía una nota comercial sin un anuncio propiamente del gobierno de que el IMSS vuelve a extender prórrogas para pagos de seguridad social. Oye, a mí me parece que quería hacer una cosa que tienes que mandar una misiva en el momento a todos las personas. Ahí creo que ya regresamos al aire. Sí, ya estamos al aire. ¿A dónde entramos? Bueno, es que llegaron todos los mensajes más bien. Ya estamos aquí al aire. Y entonces, bueno, comentaba aquí en el corte, de posibilidades de rebrotes que provoquen vueltas de confinamiento, ¿no? Pero vamos a continuar con los comentarios. En materia de empleo, se creó formalmente en materia... Bueno, vendimos el empleo primero con la ETOE, que es la encuesta telefónica de ocupación y empleo que está sustituyendo a la encuesta nacional presencial. Y por su cuenta, está la parte formal en los registros de IMSS de empleados, ¿no? Bueno, actualmente acumula entre marzo y junio una caída de 1.1 millones de plazas en ese periodo. La peor caída fue en abril con 550 mil empleos perdidos. En junio fueron 83 mil 300 plazas. En el año se dio una acumulación de 921 mil empleos perdidos. La mayor... Y aquí es un tema bien claro que tenemos que enfatizar, ¿no? La mayor pérdida está destacando propiamente, aquí lo dice, hasta dos salarios mínimos. O sea, la gente que tiene bajos ingresos son las que más están despidiendo. ¿Sí? Del millón 30 mil 366 personas que perdieron su empleo entre febrero y mayo, 945 mil están en ese rango salarial. Oye, que es injusto. Pues sí, pero la gente que en una empresa para tomar una determinación de ese tipo tiene más contrataciones, o sea, contratas más gente en ese punto de salario que en salarios más altos. Y en su caso, este... Contratas... Perdón, es mucho más fácil recuperar ese empleo que gente de mayor capacidad de conocimientos y por lo tanto más cara, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa desgracia es un hecho fundamental. Ahora, el tema de la ETOE o de la encuesta telefónica de ocupación y empleo nos trae un dato también bien delicado. Encontramos una pérdida acumulada en la población económicamente activa de 12.18 millones de personas empleos que dejaron de buscar empleo pero lo necesitan. O sea, el desempleo sigue bajo, 4.7% que es sobre la población económicamente activa la diferencia entre las que sí están trabajando y los que están buscando activamente trabajo. El problema es que se acrecentó la población no económicamente activa que es esa gente que dejó de trabajar, no está activamente buscando trabajo, pero tienen disponibilidad para trabajar y lo necesitan. Entonces, en esa tesitura, el desempleo en México pudiera llegar a niveles de 20 millones de personas con 19.3 millones de personas con disponibilidad de trabajar aunque no estén activamente llegando a tocar una puerta o al menos no lo refleje así las encuestas. A 20 millones de personas en desempleo cuando tenemos 20 millones de personas en el MIMS, o sea, una situación errática totalmente en materia de empleo. Una parte de la explicación de los datos está en que la gente no quiera salir a buscar empleos de distanciamiento social, o sea, están aguantando los ahorros y la forma de obtener ingresos de una manera con distanciamiento social lo más que puedan, pero tal o temprano tendrán que salir a buscar el empleo. Y el otro, el subempleo, que es la gente que tiene empleo a tiempo completo y que bajó a una posición de tiempo parcial o que se fue a economía informal y que era 5.8 millones de personas en marzo y que, pues, en ese momento pudiéramos tener este escenario de 19.3 millones de personas. Especialmente las condiciones tétricas, porque además esta gente pierde derechos de seguridad social, esta gente pierde certeza en el empleo, sobre todo si es autoempleado ahora o la capacidad financiera, la capacidad de consumo y todo eso conlleva a un escenario sumamente más complicado para incluso pronosticar, ya no olvides nada más de hablar de de una megacontracción económica. En materia inflacionaria, el INEF señala que el 3.3% de junio anualizado y 2.8% del mes previo es un aumento, pero ciertamente todavía dentro del rango de INEF, del rango de Banco de México, perdón. La variación mensual es 0.55, en mucho hay una recuperación fuerte de los precios energéticos, la gasolina está subiendo, en algunas partes del país la electricidad está subiendo, acá en la frontera no tanto porque tenemos el subsidio, pero ocurre, ¿no? Hay presiones en mercancías y hay despresurización en agropecuarios. En términos anuales, la tasa de 3.3% está en el intervalo del 1% más menos 1% de Banco de México, así que aguanta todavía un posicionamiento, la contabilización inflacionaria y la posibilidad de la siguiente parte de la nota, que es básicamente señalar, Banco de México mantiene abierta la puerta para futuros recortes. El 25 de junio bajó la tasa de 25 puntos para llegar a 5% hasta la tasa de fondeo. Entonces, los CETES van a andar en 6% o menos. Obviamente, invertir en CETES puede ser complicado porque es bajo el rendimiento, pero por otro lado es seguro, pero todavía a su vez la parte de financiamiento baja el costo, las tasas variables están bajando y las tasas hipotecarias están tendiendo a la baja con ofertas muy interesantes incluso para reconvertir su hipoteca si la tiene actualmente. Hay que hacer los cálculos porque hay que reescriturar, se cuesta, pero lo cierto es que haciendo los cálculos adecuados puedes darte cuenta si el ahorro que te vas a dar en una nueva tasa mucho más baja, por ejemplo, el 7.8% de hipoteca anual fija puede ser más conveniente ese ahorro que te genere que la escrituración propiamente y el movimiento que te implique el tiempo, que te implique comerciar. Entonces, ahí muy interesante la temática. Pero, el tema con respecto al Banco de México es que en sus minutos señalan que todos están en una preocupación importante respecto al crecimiento y confían que la alguna de la economía pueda lograr junto con el tipo de cambio estable y las condiciones financieras relativamente sólidas que tenemos en ese momento a reserva de Banco de México que ya quebró, bueno, pues, que no se den presiones inflacionarias y de esa manera puedan bajar la tasa incluso una vez más. Estimaciones de IMEF, ya que me voy a las tablas, contracción 20, 2020, economía 9.5%, habíamos creído 8 o 5 en junio. Inflación, 3.20 para el resto del año, o sea, estable la inflación. Palacio público tradicional, deuda, 4.50 con un poco mayor énfasis en la deuda, recordamos el tipo de cambio y algunas otras variables, aunque expresamente no se pide un financiamiento abierto, crece la deuda, ¿no? Empleo, perdón, tasa monetaria, 4.50, empleo IMSS, perder 1.200.000 empleos en el año, tipo de cambio, estabilidad hacia 22.90 y cuenta corriente el déficit comercial menos 50, menos .50, pero, pero, tenemos, este, un cierto alcance para considerar hasta un superávit, no es nada al errático que se está comportando la balanza comercial, ahorita la voy a comentar. Este, luego tenemos expectativas de IMEF para 2021, una muy optimista de 2.80, que incluso crece respecto a junio, en 2021, 3.50 estable la inflación, 3.50 negativo el balance público tradicional, un déficit fiscal relativamente más bajo que este año, la tasa monetaria se mantendría para sostener el posicionamiento de lo que es, este, el, el, el Banco de México en su soporte financiero monetario, generar 350.000 empleos que es haber perdido 1.200.000 y luego no generar los que necesitabas por tu crecimiento poblacional, pero bueno, mínimo ya generar empleo y tener una tasa de tipo de cambio de 22.8 y un déficit ya más ampliado porque pues la gente salga a comer más importado, ¿no? Salga a consumir más importado. Bueno, en México consensus forecast que hace la Universidad de Texas del Paso liderado por el doctor Thomas Fullerton al que no le he hablado y le pido una disculpa, ya pronto volvemos a tomar la temática de que nos entrevistamos y estos criterios, pero en México consensus forecast que es un estudio que se hace de consenso en pronósticos para, con estas entidades, Action Economics, BBA Bancomer, CUACJ, Tech de Juárez, COLEF, Universidad de Coahuila, Universidad de Otro de Nuevo León y un economista independiente, o sea, son ocho participantes, se logran estos consensos. El documento se lo voy a mandar aquí en redes, pero bueno, la realidad en lo general es que se cree que haya una caída fuerte en la economía, hacia 8.4%, pero también bajando, o sea, cae la perspectiva de que la caída va a ser más fuerte, es más fuerte, más marcada la perspectiva en este mes. El escenario de la salud pública, llevando a México a ser el quinto país con mayores muertes por coronavirus, pues obviamente trae consecuencias a la economía. El consumo privado cae 6.8%, hay obviamente quejas con respecto a las políticas públicas y también por su lado el gobierno va a consumir hasta 1.55% negativo este año y en su caso, bueno, pues contrario a lo que pasa con otras naciones en los países OECD. La perspectiva para inversión se suaviza, caería 14.4%, pero hay dos panelistas que platican que sería hasta 20%. Comercio internacional también a la baja, exportaciones van a caer hasta 5.9%, las importaciones 6.2%. Aquí por eso yo digo que hay perspectiva de que haya superávit comercial, ¿no? Mucho del comercio es con el bilateral con Estados Unidos, pero pues obviamente ya en mayo hubo una caída del 50% respecto a un año anterior, así que el contexto no muy grato que digamos. Inflación, bueno, pues 3.8% y el rango es de 3.25 a 4.4%, pero dentro del rango promedio, aunque es amplio el rango. El peso se ha habilitado, pero la inflación no se acelera y esa es una rareza en la historia económica de México. Normalmente va a la par la inflación con el peso o muy cercana. En materia del tipo de cambio se espera que llegue a 22.88% y en su caso podía llegar hasta 23% en 2020. para los CETES 28 días 5.32% y que bajen hasta 80 puntos base respecto a lo que se tenía previsto previamente. Es más optimista 2021 con un crecimiento de 1.6% y me voy a fijar otra ya de 2.80 y tantos, 2.80%. El consumo privado, el consumo gubernamental y la inversión pública, la inversión privada más bien con expansiones importantes de 1.2% y en su caso la inflación se predice que llegaría a 3.7% el tipo de cambio 23.20% para el próximo año y los CETES a 4.89% y pues aquí el resultado este trimestre de nuevo Producto Interno Bruto 8.4% y los diferentes indicadores pero empeorándose respecto a los del trimestre anterior y para 2021 pues este trimestre tenemos una expectativa de que nos haría bastante mejor que 2020 que esperemos a un año olvidadizo fácilmente pero nos va a costar mucho la verdad la recuperación y el trimestre previo estaba peor todavía así que hay ánimo de que 2021 se dé una recuperación más acelerada yo todavía tengo mis dudas pero ciertamente he visto ya varias posiciones optimistas incluso de agentes que no son tan optimistas al respecto pero bueno lo cierto es que el México Consensus Forecast de UTEP pues nos arroja estas perspectivas y en su caso podemos pensar que ahí vamos más o menos entre IMEF México Consensus Forecast los diferentes participantes de la de la este encuesta y por supuesto Fondo Monetario Internacional que todavía trae hasta 10.50 megas voy a cortar regresamos en segundos no se vaya a seguir aquí en Solo Negocios y bueno pues aquí continuamos en Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM porque se hace mucho ruido y bueno pues el contexto complejo los datos son pronósticos es prácticamente imposible hacer un pronóstico pero sobre todo bajo la idea de un entorno en contexto complicado ¿no? ¿por qué? porque sucede que este entorno contexto complicado al que me refiero está fundamentado en algo que si bien pudiera tener un limitado control de los gobiernos lo cierto es que no lo han tenido en el caso mexicano ni estadounidense ni brasileño en particular que es contener la propagación del virus y la letalidad que provoca esta situación más que la mortalidad porque eso también veía a alguien compartir una tasa de mortalidades comparativas y México aparecía bajo porque la mortalidad se divide fallecidos sobre 100 mil habitantes y la letalidad se mide fallecidos sobre los enfermos y bueno pues para empezar ni siquiera sabemos con certeza cuántos enfermos pudieran haber porque lo cierto es que las pruebas están muy limitadas y se le termina aplicando a quien realmente se siente mal y sabemos también que COVID es una enfermedad COVID-19 que pues te provoca síntomas solo al 20% aproximadamente de la gente que se enferma el otro 80% es asintomática entonces en México tenemos 80% de gente de las enfermas o sea una extrapolación de 8 veces y creo que López-Gatell lo llegó a decir en algunas conferencias pues de de un alcance de gente enferma que no sabemos que estamos enfermos probablemente me influyó incluso y entonces esto pues lleva a preocupaciones relevantes porque no conocer estos números nos lleva a no saber si tenemos un rebrote o no y en su caso a verificar a continuar la probabilidad de problemas de volver a confinar a la gente bien continuamos aquí en solo negocio radio y bueno comentaba aquí en el corte este la vuelta a la confinación o al confinamiento más bien se dice este va a ocurrir en base a rebrotes el problema es que como no tenemos certeza en el número de personas enfermas porque hay muy pocas pruebas provistas porque hay presuntamente un dato de 80% de asintomáticos en un universo de enfermos y si nada más están dando pruebas a los que realmente se sienten mal pues entonces tiene razón López de Arté cuando habla de que programita ese sentinela o algoritmo como se llame este se le debe multiplicar ocho veces para saber el número real de enfermos y entonces pues eso nos llevaría a pensar bueno si tenemos ese universo de no sé un millón de enfermos dos millones de enfermos en México este sea el dato que sea el real el tema es que qué significaría un rebrote o sea cuánta aceleración significa un rebrote pero si estamos viendo que se sostiene a nivel global a un cierto ritmo importante de crecimiento de propagación de virus de gente enferma pero México está acelerando más pero a nivel mundial baja la letalidad y en México se está creciendo la letalidad entonces el tema es delicado con base a concebir si realmente estamos haciendo lo correcto en México con el manejo de la pandemia y con respecto de la economía en el caso concreto de qué hacer yo tengo una idea que no tiene nada que ver con conocimientos médicos ni mucho menos pero si el ritmo de aceleración es relativamente similar al de los meses anteriores en México o mayor pero no a un ritmo expansivo que apuntarle el gráfico como de manera vertical de manera absoluta quizá la clave es mantener la economía abierta pero imponerle a las empresas por parte de las dependencias gubernamentales incluso con convenios de colaboración ipsofactos fast track o como le quieran llamar con los gobiernos municipales para imponer a las empresas la obligación que a su vez éstas le impongan a sus clientes sobre todo en materia comercial restricciones de acceso como presuntamente se hace pero por ejemplo yo le digo ahorita haciendo una planeación de un evento se hablan a 30 40 albercas en la ciudad para ver si tienen disponibilidad la presunción es que están cerradas porque están prohibidos los eventos sociales bueno no había en todo junio y la mitad de agosto un solo lugar disponible en ninguna alberca en Ciudad Juárez y entonces obviamente esto te hace pensar que hay una gran cantidad de irregularidades en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades en función a que van y revisan a los que están como actividad esencial y se les permite tener abierto con los limitantes que señalen los decretos y las autoridades mismas pero las actividades de no esencial si están operando en un cierto alcance y no están siendo revisadas entonces es mejor dejar a todos abrir e imponer los criterios de revisión para que tengas como saber dónde está el lugar al que tienes que ir a revisar y lo vayas a revisar recurrentemente ya sea en células o en grupos en diferentes momentos del día pero que se esté constantemente revisando que se cumpla la sana distancia aforos adecuados ventilaciones los temas de higiene limpieza de mano lo que usted guste y eso quizá solo quizá pudiera dar pauta para que incluso el tema que yo no tengo idea ni cómo funcione de la inmunidad del rebaño pudiera ser más acelerada pero asumo que más o menos así funcione el problema es que buscarlo sin regulación y control simplemente va a provocar una mortandad enorme a nuestra población y no queremos eso entonces el contexto pues complicado las autoridades tienen demasiada responsabilidad y debemos de compartirla en función a a querer ¿no? este ser partícipes de ser mejores en el uso del cubrebocas las caretas cuidarnos no salir sin necesario no romper las reglas no provocar que se rompan las reglas en los comercios etcétera etcétera y de nuevo hay todavía muchas limitantes pero pues creemos que puede haber ciertas mecánicas de aceleración incluso imponiendo sanciones fuertes a las empresas fallas multa o cierre clausura y se acabó ¿no? ¿por qué? porque es por el cuidado de la ciudadanía no es una licencia de funcionamiento o así de municipio o hasta un alta fiscal o sea eso es pecata minuta comparado con un un tema de mortandad elevada en nuestro país pero bueno vámonos ahora y ahí le vuelvo a compartir pantalla a ver indicadores este a ver bueno es en el orden pero creo que si se va a compartir esta se realiza el envío pero se supone que ahí estoy compartiendo sin in eje actividad industrial cae 1.8% en mayo respecto a abril las caídas se enfatizan en 10.2% en la minería 3% en la construcción y en la manufactura 0.3% en los anualizados tenemos 29.7% en la actividad industrial en minería 5.8% en transmisión de electricidad suministro de agua y gas productos a consumidor final cae 12.9% construcción 35.9% industrias manufactureras 35.6% o sea todavía mayoran la pauta de las 2 sencillas balanza comercial hace ratito hablábamos de que me pronostica un menos 5% de la balanza comercial échale un ojo estos últimos datos de aquí abajo son de 2020 enero tuvimos un déficit de 2.400 millones de dólares esta es la balanza comercial nada más de mercancías no incluye petróleo y otras cosas febrero tuvimos un superávit de 2.800 marzo tuvimos un superávit de 3.300 apenas en marzo empezó la cuarentena a finales de marzo abril un déficit de 3.087 millones de dólares y en mayo 3.522 millones de dólares o sea mayores importaciones que las exportaciones que hacemos pero ve al año anterior o sea uno dos tres meses fueron negativos o deficitarios y solo el de enero fue fuertemente deficitario los demás fueron superavitarios incluso fuerte diciembre y junio en esa tesitura realmente no podemos señalar que forzosamente tenemos un déficit en este momento porque lo cierto es que el llamado de déficit pues en un cierto alcance implica una sinergia en donde nuestras importaciones son mayores en lo ligero de ese punto 50% que las exportaciones en función de la baja industrialización de México y la mejora en el consumo de los mexicanos por eso siempre insisto en que un déficit comercial no es malo consumimos mejor en ese sentido pues es positivo si acrecentáramos nuestra base industrial pues exportaríamos más y por lo tanto podríamos tener un superávit y mayores ganancias en divisas pero como principio hay una mejor calidad de vida en los mexicanos porque tenemos mejor acceso a consumo sin embargo se tienen que dar estos dos elementos que tengamos la capacidad financiera para consumo o la capacidad adquisitiva y dos que tengamos a quien comprarle que esté abierto para vendernos por ejemplo las fábricas estadounidenses y entonces si no necesariamente se da eso y se dan confinamientos o reconfinamientos en Estados Unidos pues obviamente el déficit comercial se va a expandir en el caso mexicano así que aguas al tema nos vamos ahora a la Reserva Federal crédito al consumo nos preocupa mucho este dato los juarenses porque es el indicador que nos va a decir si el estadounidense trae con que ir a comprar los comercios los cuales generan órdenes de compra a las industrias las cuales generan órdenes de compra a las maquilas las cuales le dan empleo al 40% de la población en Ciudad Juárez y una derrama indirecta mínimo del 20% en materia de empleo la tasa anual de cambio 5.3% a la baja en el acceso de consumo por crédito vean los años anteriores 2015-71 son anualizados 16-68 17-53 18-48 19-46 incluso los trimestres de 2019 el primer trimestre en Estados Unidos es positivo pero ya los últimos tres meses marzo, abril y mayo 4-5 negativo 20% a la baja en abril y 5.3% en mayo o sea hay una recuperación porque la gente salió otra vez y volvió a consumir pero sigue negativo la perspectiva de cambio anual y obviamente queremos que este número en particular para que Juárez pueda tener una perspectiva positiva en los siguientes meses pues es que se convierte en positivo para el mes de junio ¿no? el tema para que ello ocurra es que no haya otra vez confinamientos y eso provoque generación de empleo en Estados Unidos y por tanto un alcance de mayor consumo el asunto es que las condiciones de la pandemia dan para que va a haber confinamientos nueva cuenta en industria en producción industrial reportada esta mañana tenemos 5.4% en junio dato sumamente interesante es provisional claro en un mes se revisa pero vean ustedes en enero hubo una caída de producción industrial ya se notaba una desaceleración muy marcada en la economía estadounidense antes de la pandemia pero también enero trae consigo cadenas productivas con China que si estaban cerradas en confinamiento y por lo tanto pues un detrimento en la capacidad productiva de la economía estadounidense en su materia industrial febrero dato revisado positivo punto uno empieza la cuarentena en Estados Unidos para principios de marzo y arranca marzo con un negativo 4.4% y abril con un negativo 12.7% ya en cuarentena plena pero en mayo ya reactiva la economía sector industrial y sube 1.4% y en junio un rebote fuerte importante de crecimiento de 5.4% el asunto aquí que se sostenga y de nuevo dependerá uno de los rebrotes del reconfinamiento y donde están ubicadas las industrias estadounidenses que provocarían mayor crecimiento aquí que provocan a su vez más órdenes de compra para maquilas esperemos que no estén ubicadas en las ciudades donde tienen más problemas nos vamos ahora al departamento de trabajo de los estados unidos y reportamos solicitudes por desempleo este se reporta los jueves entonces solicitamos reportar el jueves 9 de julio del 2020 solicitudes a la semana terminada el y bueno esto se reportó el jueves reportando el 2000 el julio 4 la semana que termina julio 4 solicitudes iniciales un millón 314 mil contra los 99 mil de la semana pasada que ya son revisadas la semana previa bueno perdón esas millón 314 mil tienen una baja de 99 mil respecto al dato de la semana previa que fue 1 millón 403 mil ya revisado el promedio móvil de 4 semanas 1 millón 437 mil 250 con una baja de 63 mil respecto al dato revisado de la semana previa que fue 1 millón 500 mil 250 solicitudes la tasa de desempleo en solicitudes de este tipo es de 12.4% en los Estados Unidos para finalizar junio 27 con una baja de 0.5 puntos porcentuales respecto a una semana previa básicamente tenemos un contexto de promedio mensual de 4 semanas de 19 millones 85 mil 500 personas con solicitud de desempleo hacia una baja de 636 mil entonces pues el golpe en Estados Unidos sigue durísimo ya hay recuperación lo vemos en los gráficos pero pues en fin el tema sigue sigue bastante sencillo voy a corte regreso en segundos no se vea siguen solo negocios y ahí vamos a regresar unos segundos entonces pues bueno tasas de desempleo críticas en Estados Unidos críticas en México y el empleo es el que va el empleado es el que se convierte en consumidor para ir a consumir y levantar el ciclo económico entonces esto no ayuda sobre todo la perspectiva de atrás o sea vean cómo era su movilidad pues aquí se movía en 20 mil en 50 mil y era preocupante de repente algunos picos algunos pisos y vean este movimiento abrupto en el dato mensual y en el dato bueno esa gráfica en el dato espartosa en este y luego en el dato de promedio móvil ¿no? promedio móvil quita rarezas en el dato estadístico pero lo cierto es que esto es completamente errático convertirte fuera de lugar y ya la tasa de desempleo manteniéndose en este nivel tendrá en los 19 millones de personas ¿no? entonces bien complicado el escenario para también Estados Unidos y luego para colmo pues es que nuestros líderes no están tomando las decisiones adecuadas ¿no? entonces pues eso complica todavía más más el contexto ¿no? Contexto económico muy complicado requeriríamos uno legislaciones proactivas para adaptarnos hacia los nuevos escenarios dos política fiscal laxa para liberar recursos en general a la población para que empiece a trabajarse en una recuperación más acelerada tres políticas monetarias que caigan en la mesa de las personas y aquí hablamos de que Banco de México emitió y estoy tratando de hacer una entrevista para hablar del tema emite una serie de mecanismos de liquidez hasta por 750 mil millones de pesos y no han sido usados por los bancos para liberar créditos PYME ¿a qué hora señores bancarios? digo recaer en los apoyos de FIDEAPED que se han promocionado los subsidios que ya ni alcanza el dinero está bien y son opciones pero el problema es que son muy limitados para el caso Chihuahua cada estado tendrá lo propio pero son limitados entonces pensar en que funcione esos 150 mil millones de pesos pues es urgente ¿no? es urgente que la banca saque esos créditos empresariales con campañas de difusión más fuertes más relevantes y con ello nos lleve eventualmente pues a una mejora relevante de la actividad económica ¿ya vamos a regresar o ya estamos regresando ahí estamos ya regresando en solo negocios radio último segmento y nos vamos al radar legislativo de la asociación nacional de abogados de empresa en donde les estaré comentando que ocurrencias han tenido nuestro cuerpo legislativo bueno un oficio del congreso del estado de Nuevo León con el que remite dos iniciativas uno con proyecto de decreto para el artículo 19 de la constitución y otro que adiciona un párrafo al último al artículo 105 de la ley nacional de ejecución penal y ese quien creaba un registro público virtual de sentenciados o sea ve usted que ya los medios digo pues aquí somos radio ¿no? pero incluso con Facebook Live pudiéramos sacar los videos de las detenciones en los noticieros como con Ricardo Chávez Carvajal y hablar del arrestado como lo hacen en televisión o en los portales de internet y ponerle una cosita negra aquí en los ojos al presunto delincuente para no tachar su dignidad y demás temas y que el debido proceso se ejecute ¿no? y entonces pero ya cuando queda sentenciada una persona pues ya pues sentenciada y si bien puede persistir la posición de dañar su dignidad pues la perspectiva es que el pueblo puede enterarse del asunto y aquí había un registro público virtual de sentenciados una página de internet donde te metes y ves quién está en la cárcel y qué delitos y demás está interesante es arcaico y creo que no tiene sentido en este momento perder el tiempo con esas cosas pero bueno habrá actividades delictivas mucho más preocupantes como para tomarlo en cuenta no lo sé materia ambiental verde ecologista junto a Morena proponen modificaciones a la ley JEPA y a la ley de pesca y acuacultura sustentable en donde le darán coordinación o obligación de coordinación a dependencias federales y locales para promover instrumentos financieros para captar recursos y financiar actividades que coadyuven a la preservación de los recursos naturales o sea pues no se crean quermeses o algo así no se crean pero pues sí los bonos de carbono y cosas similares que puedan aplicarse ¿no? otra iniciativa el PAN plantea también en materia de la ley general de equilibrio ecológico protección al medio ambiente la ley JEPA prohibir aprovechamiento que altera ecosistemas y vida silvestre digo técnicamente eso ya está pero ahora que destruyeron a la comisión aquella en Cancún que preveía con personal que nadie estuviera destruyendo los magnares y demás pues quizá tenga sentido pero habría que analizar a fondo porque desde mi punto de vista la ley JEPA cubre ya bastante ampliamente este tipo de criterios otra legislación propuesta en materia este de competencia no de derecho constitucional y amparo Morena propone eliminar 200 diputados pluriluminales bravo primer propuesta para Morena adecuada el problema es que también hay que tener cuidado con esto porque conforme a las elecciones 2018 que queda un prácticamente partido único mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados y elimina los pluriluminales pues básicamente vas a volver a la época del PRI partido único yo creo que los mexicanos tenemos que estar claros que eso fue lo que nos generó los conflictos que vivimos ahora tener un partido único un control absoluto un semirrey o un semidios en el poder no no es lo funcional no sé lea vea historia no podemos permitirnos por más bueno bondadoso y noble que sea el presidente actual o su partido y bien intencionados y que sean los mejores para administrar esta gente va a pasar en un todo a mejor vida en algunos años ¿verdad? o ya no estarán en el poder no podemos permitirnos volver a tener un partido único no lo hagan y estos recortes pluriluminales de esa forma tajante pues pudiera llevar a eso en un entorno de un país heterogéneo con hartazgos que lleva a la gente a tomar posiciones absolutistas en fin temas energéticos diputado de movimiento ciudadano promueve modificación a la ley de sistema de ahorro para el retiro para cambiar el régimen de inversión de las Afores y canalicen desarrollo de energías renovables o sea recursos a desarrollo de energías renovables las Afores están muy reguladas en cuanto a qué pueden invertir aquí podría ser una alternativa interesante que ya se pudiera aplicar si esas empresas de energía renovable fueran cotizantes de bolsa y fueran triple A pero pues bueno no siempre lo son y aquí sería más directa la perspectiva de apoyo en materia fiscal el partido Morena propone aplazar gasto de rubros de salud protección civil y seguridad obligaciones a corto plazo que no puedan ser objeto de refinanciamiento reestructura a plazos mayores de un año salvo inversión pública productiva para la ley de entidades federativas y municipios o sea que se modifiquen ciertos gastos y bueno pues de alguna manera darles un poco de liquidez a los municipios y a los estados el partido del trabajo propone en materia fiscal regulación fortalecida para empresas certificadas evitar actos de corrupción autorizándole al SAT establecer requisitos adicionales y facultad de cancelar la autorización de inscripción como empresa certificada por alguna de las causales de ley yo no sé si este diputado Giovanna Carmen Bañuelos de la torre del partido del trabajo tenga la menor idea que es obtener una certificación maquila por ejemplo o una certificación de la tipo ¿cómo se llama aquella certificaciones con N híjoles se me ha olvidado pero es bueno para comercio exterior y aceleración de exportaciones o algunas otras pero el incrementado costo rentista de mantener la administración de esas certificaciones ya es suficiente yo no creo que haya más que hacerlo oye que evita actos de corrupción bueno pues también vean la parte de los funcionarios y de la sobre regulación que lleva a los actos de corrupción además de que ya está la ley anticorrupción y la puedes aplicar directo no necesitas estar incrementándole requisitos y sobre regulaciones a reglas ya establecidas Movimiento Ciudadano materia fiscal propone que en caso de emergencia sanitaria los pagos provisionales del impuesto sobre la renta se prorroguen o se posterguen a pago definitivo anual en el anual siguiente sí pero esto encarece el costo aquí es la parte de la incomprensión una emergencia sanitaria como la actual no necesariamente va a ser una emergencia sanitaria de otro tipo de pandemia esta nos obligó por lo fácil de propagación del virus nos obligó a cerrar la economía una no creo leemos la se llama tiene una propagación muy muy lentita pero una mortandad enorme se muere casi todo el mundo que se enferma pero se enferma la gente poco a poco entonces una pandemia el SIDA es una pandemia y ahí está desde hace prácticamente 40 años pero el meollo del asunto es que no en todas se tiene que reaccionar igual entonces la legislación tendría que ser más acotada dos la legislación el impulso de la renta en medio de esta pandemia si bien ha dañado con respecto a la declaración anual y los pagos que tuvieran que haber hecho y las provisionales con base al coeficiente de utilidad de las empresas con base a la declaración del año anterior genera conflicto lo cierto es que prácticamente son nulos los pagos de impuestos a la renta porque los ingresos son tan bajos que realmente no hay utilidad sobre el cual se pague un impuesto a la renta aunque tengamos un alto coeficiente de utilidad yo creo que el tema no está en el ISR propiamente sino en el IVA y el ISR trasladado de las retenciones que se hacen tanto a trabajadores como a las personas que se les retienen como profesionistas entre otros arrendadores y demás yo creo que ahí está el tema permitirle jugar con ese recurso a las empresas para tener liquidez y postergar su pago claro también hay que tomar en cuenta bien cómo está estructurada la mecánica financiera de cobro de recargos o de financiamiento del gobierno porque está el factor de actualización que es inflación está bien esa es perfecta pero el de recargos que de repente ya queda colgado sumamente alto o sea es 1.13 puntos por mes termina convirtiendo una tasa de más de 15% si la tasa del Banco de México es 7-8 deberíamos basar la tasa de recargos en lo que el Banco de México dicte y entonces si le entramos ¿no? pero tenerla anclada a una tasa fija que además la actualizan cada que se les ocurre nada más y ahí se va a mí me parece bastante peligroso ¿no? ¿qué otra iniciativa importante? en materia laboral el encuentro social propone que se establezca derecho al trabajador de tener 30 minutos de actividad física en horario laboral yo creo que va concomitante mucho la idea de la norma 35 ¿no? del antiestrés y de algunos esfuerzos que algunas empresas que han hecho de contratar fisioterapeutas para llevar prácticas de calixtecnia ¿no? de hacer pausas en el momento de la jornada laboral y llevarse al grupo de empleados y hacer algo de estiramiento digo algo así podría tener sentido ya tienen los empleados una jornada laboral determinada con una jornada de alimentos o de descanso que pudiera ser utilizada para esto en algunas empresas se llega a utilizar porque hay espacio suficiente de instalaciones para llevarlo a cabo pero lo cierto es que habría que evaluar bien el tema de si una hora de comida es suficiente media hora de comida media hora de santidad física desgregada o algunas otras alternativas y por otro lado también contemplar temas más necesarios como los trabajos formales por hora más claramente regulados para aplicarlos y en su caso que ello pueda llevar a que esto tenga particularidades para su aplicación materia laboral verde ecologista morena ley federal del trabajo establecer un permiso de 5 días laborales con goce de sueldo trabajadores en caso de fallecimiento accidente o enfermedades graves de abuelos padres hijos hermanos cónyuges o nietos o sea el primer grado y segundo grado hasta abuelos pero no tíos hermanos o hasta nietos segundo grado para abajo es algo que ya tiene mucho esta iniciativa la particularizan a estos niveles está bien la pandemia nos ha traído muy conflictados con el tema de fallecimientos claro también la primera pandemia nos ha permitido viajar en muchos casos pero lo cierto es que ahí hay razonamientos para entender el punto partido morena artículo 17 constitucional plantea que el poder judicial implemente un sistema de justicia en línea de forma progresiva pues ya lo está haciendo el poder judicial federal y el administrativo ya lo tenía y pues habría que ver el poder judicial federal laboral que se va a crear y el de agricultura pero a los estatales esos a los que les urge acelerar el paso en este tema este digo yo entiendo que no hay el dinero los servidores los pretextos hay muchas formas de poder implementar ciertos avances en este tema yo creo que es hora que veamos viendo hacia adelante de aquí se van a hacer los juicios en adelante y vamos a tener que ejercerlo de esa forma entonces es hora de ir aprendiendo el tema es complicadísimo el asunto para hacerlo de inmediato pero si pensar para uno o dos años máximo tenemos también línea para Chihuahua sería fundamental esta este dos minutos para finalizar me dicen PRI Código Penal Federal la armonización de leyes federales de derechos de autor con Código Penal Federal para con respecto al T-MEC esto de alguna manera se pone que ya hicieron pero hay algunas modificaciones pendientes y el PAN en materia de Código Penal también con respecto a Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial pues equiparar delitos a personas jurídicas a las personas morales y finalmente de seguridad social artículo 4º de la Constitución modificada propuesta por el PES no me acuerdo partí en cuanto social plantea un ingreso mínimo de emergencia para el bienestar periodos hasta 120 días naturales a mexicanos que pierdan su trabajo o que se imposibilite su prestación individual con un límite equivalente a la línea del bienestar publicada por Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social dos beneficiar a quien tiene beneficios de programas sociales pues que se compense para que lleguen a esa línea de beneficio y no estar sujeta a embargo gravamen a este ingreso empezamos a discutir lo que tendríamos que estar discutiendo desde que empezó esta pandemia el ingreso básico universal es importante es crucial este tipo de temas ya nos dimos cuenta que es fundamental empezar a discutirlos en fin se nos acabó el programa nos estamos contactando mañana tenemos el tema con UTEC quien va a estar entrevistando a Tom Cabrera el doctor Omar Lozano sobre el tema de nanotecnología súper interesante también y funcional para las metas de nuevos negocios le agradezco mucho su atención que pasen una excelente tarde muchas gracias Arturo muy buenas tardes a todos a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx